hola 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 a todos mis queridísimos amigos soy mis entusias y estamos aquí leviagames esto es red de redemption episodio 14 creo que es el 14 hola gema como estamos voy a hacer como corre hola gema como estamos que tal la mañana no sé quizás si llame un poco más la atención a la gente se me acaba de romper el teclado en directo lo acabo de decir o sea se me ha jodido la pestaña esta de aquí se me ha caído el mando de la xbox antes aquí encima del teclado y se me ha partido me cago en la puta no voy a poder jugar al valoran más lo siento mucho a ver que tenemos de billetes de tren pagar recompensa cuando tengo que pagarte de recompensa la recompensa está bien como está mientras me llamas a la policía tú te vas a por bobo que se te ha roto la pestañita la pesta o sea el teclado el teclado puede estar recto o puede estar un poco inclinado no por las pestañitas estas que tienen detrás por se me ha roto la puta pestañita mala suerte la puta mía qué asco no le meteré super glue ya toma por culo hombre no el teclado funciona no pero donde baja vaya el teclado funciona lo único que se me ha roto pues la pestañita es una puta jodienda pero pero bueno pero bueno pero bueno que me han emboscado me está tienes esa ah bueno pues lo dejas canon ya está así que puedes jugar al valor no me jodas perro no porque si no sé mis movimientos no van a ser tan precisos como antes voy con batín pero no estoy cómodo con batín que me he equivocado que me he equivocado si si perdona que me he equivocado no te preocupes eh se le pego un tiro al pobre hombre ahí trabajando tranquilo y de repente llego yo y le pego cuatro tiros hola alfred los franceses del tabaco menos mal que yo va a peo eh so your friend the other liquor vendor hello hello ma'am arthur welcome we were just playing cribbage arthur morgan mrs catherine braithway nice to see you again apparently so this one he is big and as dumb as he looks well he is surely big but his intelligence is a matter of some conjecture some say he is as dumb as he looks but I think well he is not quite that dumb so these are the boys going to calagher hall yes we can take care of that for you but one hates to be coarse there is the question of money ayer enchufaron un horno en mi casa un horno de casa vaya trajeron uno nuevo y no para de saltar la autorratio tengo miedo de que intente instalarlo otra vez por qué no deja de conducir yo no quiero conducir un segundo ya esta ya me he pegado un baño quito un tussui a bici de verdad yo no quiero hacer todo este camino eh a tomar por cleta las plantas quien me esta persiguiendo pero que no que le echo a ese hombre un momento que voy a apagar el vapor vale ya he apagado el vapor vale mira todo lo que nos hemos ahorrado eh voy a poner en primera persona esto va todo lento por favor meter el turbo o algo me lleno la botella de agua al final soy imbécil no me la llenao o no por un segundo no te preocupes no te preocupes de esos grays ingleses disculpe? no te preocupes de esos grays ¿en qué sentido? bueno pues te lo conoces eh... tal vez eres correcto sabes lo que? aquí voy a ir a esconderse si puedas actuar naturalmente y evitarnos de entrar en una pelea antes de estar listos voy a probar ya veremos ya intento hacer una impresion de un ser humano no voy a ir así ya 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 ah 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 wow He 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 he, I'm new, I mean no harm i've come from Donegal in Ireland you don't say you said you don't understand some kind of incident at the saloon in town I was osea vamos a prender refuego a todo no? entiendo para vosotros jugadores puedo mirar por todos lados? no por todos lados ya no puedo mirar bueno voy a ponerlo asi y ya tomo por culo mira el punto de vista de arthur pero es que me quiero enterar de aqui fuera mira me hizo un si como traspasa la lona me iba a grabar no? si hehehehe so you folks been having a hard time with this have you? yeah mr gray's got a heap of problems right now with another family around here bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood disgusting oh dear oh dear i'm sorry to hear that amish sounds like you definitely deserve that drink you don't know the half way he's gonna put a lot of money yeah right there yeah right there tengo que rajarle o algo? intuyo que se va a liar aqui vaya you can unload it here in here? oh the horse is like a swift one do they? excuse me? nothing it's grand no yeah no thats a lot a lot this is a lot of money you guys have got here reminded me of one of them big houses there out in doneygold ah thats its fancy places a lot of fancy places they were wanting to come to stay really fancy folks got all the money they can build quite the fancy is places imaginable Bueno, lo iba a meter yo ya para dentro Pero bien Bien por la cinemática Joder, si se van a esperar hasta la noche Y nadie se ha preguntado, oye, ¿dónde está la Miss? ¿No lo habéis visto? Vamos que ya vamos a aprender el juego a todo ¿Cuándo se le dirán? ¿Se han cogido dos? Esperemos que no sean más de dos Porque no sé si tengo un poco de el molotov a la que digo ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Bueno, pensaba que el coche ya llegue! ¡Esto no lo había! ¡Era extraño! ¡Entonces, ¿qué tienes ahí? ¡Túles! ¡Payroll! ¡Ok! ¡Suscríbete al barco de almacenamiento en la parte de los bosques! ¡Claro, nos vemos luego! ¿Has escuchado? ¡Payroll! ¡Sí! ¡Vamos a hacer este trabajo primero, ¿vale? ¡Vamos a hacer este trabajo primero! ¡Payroll! ¡Vamos a hacer este trabajo primero! ¡Vamos a hacer este trabajo primero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer las plantaciones de tabaco! ¡Vamos a hacer este trabajo! ¡Vamos a quedar sin problemas! Si te acuntas en las plantas de tabaco, los guardas me podrán verte tan fácilmente A que tiene un porcentaje, ¿no? Madre mía, sigiloso. Lo podría echar todo en la misma zona que no pasaría nada, intuyo. Y no se extrañan, en plan, me oye, no huele un poco a queroseno por aquí, o cosas así. Bueno, aunque no es queroseno, simplemente alcohol, pero... Bueno, tampoco sé si esto debe oler mucho. Vale, solo queda una zona. Le prendemos fuego a todo y a tomar por el culmísimo culo todo, lo grey y todo, vaya. Rebúñate con solo en el granero. Uy, 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 uy. ¿Caminas o qué? Hostia, acá ya hay otro Vamos a ver un momento Uy, a ustedes no, perdón A ver un momento Vale, tengo que ir allí Aquí hay uno, ¿me puedo ir por detrás? Y entrar, ¿no? Por aquí no me ve, por aquí no me ve, por aquí no me ve Los caballitos que se queden calladitos Vale, voy a entrar directamente aquí Ahora ya está Bueno, esto me lo voy a saquear Encendió el granero Tengo, uh, tengo 8 ¿Qué? ¿Cómo se ha ido por aquí? ¡Haja, no, vamos a irnos a dar un cigarro! ¿Tú pagas por esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Some gente ha hecho la guerra! ¡Está lo hizo de aquí! ¡No, no, no! eliminar a los guardias. ¡No, no, 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 no! Bueno, pero ¿vamos a buscar el dinero, no o qué? Aquí la gente haciéndose un puñetero trabajo y claro, llegamos nosotros y adiós. ¡Ah, que libera a los caballos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hacemos bien, Morgan! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Vamos! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! ¡Tarpe de nuevo! ¡Hacemos bien! ¡Hacemos bien! Vamos a ir de aquí, primero. Easy. Hey. ¿Qué? Eh, sí, sí, vámonos Vamos todos juntos al campamento Allí ya hay una misión, así que Puta madre Hostia, no sabía yo que tenía El modo de ver las estadísticas aquí Y cuando vea que no hay mucha gente Hablando lo miraré, en plan de vez en cuando Le daré, vale, ahora sí que tengo algo de frío A ver Que también es verdad Que voy en manga corta Y con la ventana abierta Que luego es normal que me quede enganchado De la espalda Porque llevo unos días que, uh, ayer me quedé enganchado Tu par de ositos, uh Vamos a descansar, ¿verdad? Porque mira como estamos, estamos bastante... Ah, que es Maika Queden por culo, Maika, me voy a dormir Dormir Eh, día, tarde, no... ¿Cómo que en medio día? Ah, que ya está amaneciendo o algo así Intuyo, o qué Porque no puedo mirar la hora del día, ¿no? ¿O qué? Madre mía, eso, el teclado, qué incomodidad Me sigo quejando, eh O sea, qué incomodidad, coño Y la T es... A Maika le den por culo No me cae bien, Maika A ver qué dice Trelawney Teodron No, gracias, no quiero ahora Ahí está No, gracias, no quiero ¿Tienes que llorando como un hilo en un salón, pero aún un hombre? Porque creo que... Me encontré algo interesante. ¿Sí? ¿Has ever robado un escenario? No, nunca. ¿Quién hubiera pensado? De supuesto que robé un escenario escenario escenario. Sabes que yo he. ¿Y qué es el problema con escenario escenario? Los hombres armados intentando poner un arma en tu cabeza. No, no. Los odds. Quiero decir, ¿es es worth el escenario? A veces. Yo sé, pero, bueno, si quieres venir conmigo, puedo introducirte a un nuevo amigo mejor. Y él va a darles todos los escenarios 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 que un degenerado caliente puede requerir. Oye, ¿y a este no puedo quedármelo? ¿No puedo quitarle la silla? ¿No me puedo quedar con este? ¡Uf, tío! Vale, no lo quiero. Me cago en su puta madre. Cabronazo. Ojalá te hagan, vamos, carrillada, hijo de puta. Me cago en la puta, el puto caballo de la mierda. Ah, va. Así nos enteramos un poco de la conversación. Si estás agitado y llevo mal, seguro, seguro que te fue mal. Sí, las vamos a matar a las dos. A ver con quien va a hablar. A ver con quien va a hablar. Voy a atarlo. Joder, con los caballos en la mierda. Te voy a pegar dos tiros al final. Ya ves tú que le he hecho. Nada. Hola, Alden. Hola, Josiah. ¿Cómo has estado? Dandy. ¿Y tú, amigo? Como dije, los tiempos son muy difíciles. Mi esposa es una mala mujer. Una mala mujer. Joder. Siempre son. Pero ¿cómo funciona, Alden? Joder. Los gastos se han cortado de nuevo. Se creen que se han inventado un nuevo caballero. El caballero será el final de nosotros. Se han dicho ese malo desde que se han inventado la rueda. La sabidura de los caballeros. I know my comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. ¿Ah, sí? ¿Tú estás aquí a la gente? ¿No eres tan bueno, señor? Call him Arthur. He's one of us. A fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. A feller called Hector. He's also one of the... What did you call us again? Discouraged man, Alden. That's it. Discouraged man. I like that. Well, goodbye, Alden. Or... Si no saben lo que significa el puto paleto este. Oh, good to you, Josiah. Ah, pues, ¿sabes en inglés? Digo en inglés, sí. También yo te lo sabe. Yo soy paleto también. Pero bueno, aquí va a mirar el cartel este. Bueno, el cartel de la hoja. Eh... Aquí. Una diligencia se dirige hacia el sur por el camino del río a través de riberas Siltwater. Los bienes de valor están en una caja fuerte. La pasajera es la adinerada señora Chester Damm, una lamentable aspirante a cantante de ópera. Ah, usa la imaginación. A verás tú. Nos vamos a poner a cantarle ópera a la señora. Ah, que aquí no puedo usar armas. Joder. Ay... 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 Sí, sí. Sí. siempre tiene un plan. y tanto. ¿como les robo la caja sin parar el carruaje? un sombrerito va y de armas me voy a pillar la escopeta porque estamos de cerca tendría que limpiar todas las armas ah no, ya lo hice pero siempre le puedo pegar cuatro tiros a todos y ya está me voy a pillar la escopeta yo lo sigo siguiendo ¿verdad? oh es un pequeño beneficio no es un problema con agua blanca hay varios dentro hay varios dentro ¿como esperan? o sea que hay un tío allí ah que tengo que esperar para que traba no 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 ve Bueno, pues no ha muerto nadie Es impresionante, ¿no? Nada más de que lo parió el hijo de puta este ¡Camina más rápido, por favor! Venga, hasta luego, Mari Carmen Ya me están siguiendo Van a venir por ahí Por cojones Así que Aquí uno ¿Y dónde está el otro? Este Por favor, que no se pare el mando ¿Ya está? Vale Ya no hay guardias Yo simplemente me estoy defendiendo de los cazas recompensas No es malo ¿Podría pagar mi deuda? Pero no quiero Eh... Tenía cosas para vender, ahora que digo, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Cachucho! ¡Cachucho! Eh... Comprar... Vender A ver ¿Todo esto afuera? ¿Esto qué es? Roche de diamantes Roche de diamantes obtenido como pago de la deuda de Wing Hughes ¿Por qué no aceptaste? Las tarjetitas las podría enviar Pero no sé cómo enviarlas Bueno Yo todavía estuve jugando al Red Dead Redemption ¿Esto qué significa...? Ah, vale La misión de diligencias, ¿no? Intuyo Sí La misión de diligencias Estuve jugando al Red Dead Redemption Online Eh... Y no sabía comprar cuchillos O sea, no encuentro donde comprar cuchillos Aquí había humo, ¿no? No Haa 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 pero bueno ¿los puedo capturar? a lo mejor me dan pasta bueno yo que sé o sea voy a llevar a un fugitivo quieras o no antes de que ofrezcan una recompensa y también bueno antes de que ofrezcan una recompensa lo que tendría que hacer es guardarlo y cuando dijeron oye estamos buscando a este hombre y le diga eh mira lo tengo yo y a estos hombres esto no tiene na' vale muy bien habían parecido sacadores de Lemoy es que todos me parecen iguales claro tampoco me quiero liar a tiro porque como me lia a tiro la hemos cagado uy me entró una pestaña en el ojo me cago ya está yo creo que no me dirán na' ¿no? ¿o qué? a ver ¿tiene sentido que le deje a este prisionero? ¿no? no ¿dónde te lo dejo? pues pues ala mira campeón ahí la llevas vamos a liberarlo voy a liberarlo aquí ¿no puedo liberarlo? compañero que es un prisionero ¿qué pasa? madre mía como se nota que sois todos primos hermanos follando entre vosotros hijos de puta bueno un perro cagando siempre gusta ay también estuvimos investigando bueno estuve yo mirando al menos el red de online de de rol el roleplay del red de online veo mucho futuro pero no hay no hay mucha demanda pero supongo que ahora al estar el juego bastante barato la gente diga voy a entrar a esto hago lo mismo un roleplay de GTA no un roleplay de pues eso de red de no me jodas tiene que ser impresionante deberían dejarme correr en el en el campamento ¿as noches? mira el tío que no se ha movido ahí no lo has hecho en todo el puto día hijo de puta lleva un pájaro en la mano bueno no no lo has hecho no lo has hecho todo el último pensamiento sir es muy bien porque cao polk eres un hombre de profundidad limitada inteligencia No hay duda. Bueno, tú y el viejo hombre y el Dutch han estado corriendo, nos arrastando más profundo a la mierda. El viejo Pearsón podría haber ido a la luz un poco. Pearsón! ¿No te preocupes? Sí, señorita. Dutch, tú le dices, viejo hombre. Es paz, Dutch. Los Adriscollos. Quiero decir, creo que hay un camino. ¿Qué de la tierra te estás hablando? Haz las palabras correctamente, viejo hombre. Me conocí a un par de los Adriscollos en la ciudad. Y las cosas se van a quedar malas. Pero sabes cómo estoy en una pelea, ¿eh? Como un tigre corredor. Bueno. De todas formas, de alguna manera no lo hizo, pero nos volvimos a hablar y ellos sugieren un par de los Adriscollos para acabar con cosas. Como un señor. Un señor. Combe o Driscoll. ¿Has perdido tu mente? Siempre nos dice, Dutch, haz lo que tiene que ser hecho, pero no luchas en la guerra, que no vale luchas en la pelea. ¿Quieren un par de los Adriscollos? Sí, es un par de los Adriscollos. Es probablemente un par de los Adriscollos. ¿Pero qué tenemos que perder para descubrirlo? Un buen golpe. No estamos disparados, porque nos estarás protegiendo. Es un par de los Adriscollos. Así. ¿A cuánto voy a tener que matar para que esto salga medianamente bien? No creo que nos lleve muy lejos, ¿no? ¿O qué? Venga, me cago, compañero. Voy a apretar un poco el culo. Parece que voy a romper el caballo. No. No. No vamos a gastar más vidas necesariamente. No me gasto vidas aquí. Estoy salvando. ¿Qué dices? Tengo Pinkertons que vienen después de nosotros. ¿Porque de la agua blanca? Y Leviticus Cornwall y su ejército privada. Entonces... ¿Quién sabe cuándo esta cosa local de la montaña llegará a la frente? Y realmente... ...estamos luchando sobre todos estos froncos. Y Odriscoll. Sigo pensando lo mismo que dije de los primeros capítulos. O sea... Me siento más... ...incluido en la historia. Si es todo en mi idioma, vaya. Es más inmersivo para mí. Ok. Just keep calm. As I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. This is not cyberpunk. Ya. Pronto, compañeros. Pronto. Pronto quizás sea esta tarde. Quizás sea mañana. No lo sé. Lo bueno que es eso. Que ahora mismo, pues... Como no tengo... Creo que no tengo sangre. A no ser que a última hora me diga uno en plan de... Mira, luego te pongo aquí. En plan de hijoputa. Hey, up there. Men on the ridge. Oh, Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I just... I see all those mouths we gotta feed. And I... I dream too big. Karen too much. That's my problem. Karen too much. There's no such thing. This is more shit. From both of you. It might be. Micah. Might be full of shit. Colm O'Driscoll. Might be full of shit. The promise. Of this great nation. Men. Created equal. Libertad. And justice. We all. That might be nonsense too. But if you try. And it's worth. 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 You see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plane. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. All right. However, this shakes out. Let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Now, I need you. I can't lift anything else. I need you. Tienen un perro muerto. ¿Y ese por qué no está abierto? A ver, que yo me aclare. El rolling block, rolling block exótico. Y me voy a poner esta. Venga, toma por culo de aquí, coño. ¿Una cabra? Ese es el jefe, ¿no? Que hoy lo tiene Arthur, ¿eh? Ese es el líder de la charismática. Mucho de calor en nosotros esta vez. De dos de nosotros. Un montón de problemas. ¿Han ofrecido un precio, Dutch? ¿Puedo traerlo en ti? ¿Por qué no lo tomaste? Bueno, todavía podría. ¿Estoy desculpado por tu hermano? O sea, no me gustaba mucho. ¡Hostia! Me gustaba Annabelle. Siempre me gustaba a las mujeres Dutch, Van der Leyen. Me gustaba eso de ti. ¿Qué hacemos aquí, Colm? ¿Es esta cosa terminada? ¿O nos la han liado? ¿O nos la han liado? ¿Podría habernos matado? Pero bueno. ¿Me van a vestir de torero? No, Colm tiene una sensación. ¿Han ofrecido a los luchos? No sé. Estranos momentos. ¡Han matado a Sheamus! ¡Han matado a todos ellos! Con este chico Colm es correcto. ¡Es un escapista! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¿Te matado? No, no. No, por supuesto no. No, no. Pero yo voy. ¡Ah! ¿No recordaba esto? obviamente es el final pero... no 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 acaban de llegar bien es Scorn no? o sea el jefe arthur morgan es bueno verlo hola gomp ¿como es la enfermedad? no me siento no te vas septic no te vas ahora me diga una buena arma como tú por qué aún estás corriendo con el viejo dutch podría venir conmigo y hacer real dinero no te vas a tener dinero hola gomp no 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 es dutch no te vas a enseñar la verdad déjame ir conmigo y acabar conmigo y acabar conmigo 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 todos tenemos problemas reales ahora en la forma que veo ellos a él si se esque de mí no es el recuerdo si tú alcanzarías habiéramos hasta que te lo sé que te lo harías pero vemos hay problemas apuntaremos todos y y desaparece ¡Hijos de puta! Pero por favor, dejad de pegarme, que estoy hecho polo ya. Bueno. Empezó muy tarde hoy, igual como ayer en el directo. Claro, es que mi padre iba de noches y no puedo hacer mucho ruido antes, entonces me debo esperar a que sea más o menos una hora decente. Ah, estaba contando horas. Ah, que la es la otra, claro. No, 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 no. ¿Pero te has sacado algo? No, no, no. ¿Pero te has sacado algo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ese le rasgo el cuello. Nada. Chuuuuu. ¿Solo tengo tres? ¿No tiene nada más este hombre? Lo voy a reventar a todos. ¿Qué tal? Vamos. ¡Vamos! Vale. Voy a dejar que me maten Quiero hacerlo en sigilo Venga va hijos de puta Que lo estáis deseando Me he llevado a tres por delante Pero quiero hacerlo en sigilo Quiero intentarlo Hacer en sigilo Reiniciar la misión No creo que sea desde que esté ahí colgando No creo Buenas tardes señor Buenas tardes camarada ¿Cómo está usted? Ay por la puta madre ¿Para qué le doy reiniciar? Imbécil, imbécil, imbécil De verdad Ahora me tengo que tragar Todo el puto diálogo Voy a saltarlo todo Bien, con ganas de que sea a las 5 y media Y darle calla al cyberpunk Tengo que hacerle fotos A toda la edición coleccionista Pero que cosa O sea, que te ha llegado Voy a ponerlo así en cinemática Vale, voy a mantener el botoncito Y si me permitís un segundo Como vamos con tiempo Voy a por un bumper ¿Pero tú ya tienes el cyberpunk instalado? Juego figura Otra caja más con pines Libro de arte Uy, los libros de arte también me flipan Pegatinas Caja metálica Y un par de cosas más En la serie X Ah, en la Xbox, ¿no? Ah, ¿tú eres más de Xbox Que de Play 4? Que lo respeto, ¿eh? Nadie es perfecto A Full HD 60 FPS No, si Lo bueno de la Play que Perdón, lo bueno de la consola Que no va Intuyó que no vas a tener fallos Pero tengo todas las consolas Bueno, yo empecé con la Empecé con la Coño La primera consola que yo me compré En la Play 3 Con mi dinero A ver Con ahorros, perdón Luego la primera consola Que me compré yo Con mi dinero sudado De estar explotado La Play 4 ¿Vas a poner el modo streaming En bigotillos? Realmente soy más de Nintendo A mí la Nintendo Nunca me ha acabado Nunca me ha acabado De gustar O sea Los juegos de Nintendo En sí El Pokémon Me llamaba algo Pero hace tiempo ya que no Sí, podré el modo streaming No me la juego Venga, va Cinemática otra vez Que se ha ido Yo es que claro A mí por qué me obliga Ángel El canal no es solo mío Si fuera solo mío A mí no me importa Que se vean Rabacos impresionantes Ahora vengo Tardo un minuto Vale Hasta que te lo cierren Ya Estaba viendo Y la música Con copy También le importa Sí, sí O sea La música Sí La música Sí que la pondré Y los Contenido para adultos También Pero acá al parecer Y Es una barbaridad Eso O sea Realmente Han hecho un juego Que Que sí que es para adultos O sea Que no es para críos Realmente O sea Para cualquier Cualquier Porque de normal Sí El contenido El Peggy 18 Y todo eso Pero nunca se ha habido Nunca se ha visto Sexo explícito En un juego Creo Recordar Antes de emitir Tiene que buscar Modo streaming Y suerte a la música The Witches 3 LOL He dicho un juego Que no haya jugado Se fue a todas Pero se ve explícitamente Como lo hace Porque en el Cyberpunk Tengo entendido que sí Vale Voy a saltarme esta escena Voy a ir directo Al grano Con los otros No se ve el rabo Pero sí los demás No es el hospital El de El de Witcher 3 Aquí sí que se ve Aquí sí que parece Que habrá Sí, sí, sí que hay Que reinice a misión Sin querer Soy imbécil Venga Palizas Que me van a pegar Otra vez Se aprovechan Pobre desvalido Hijos de puta En cuanto se vea algo Cambia corriendo En tu cara Sí, sí, sí Lo poner en pausa Y lo Uy Se ve el marco Descuadrado ¿No? Ah, no Intentaré tener El ratón Al lado De De mi cara En plan De la pestaña De la escena Que tengo De mi cara Bueno Os dejo esto Y aprovecho Voy a por agua Porque ahora Viene una cinemática Viene una cinemática Arthur Morgan Es bueno Te ver Ah, hello Gomp How's a wound? I hardly feel it You will Septic Ain't nice Now Tell me A fine gun Like you While you're still Running around With old Dutch Could come ride With me Make real money It ain't about The money Cone No, no It's Dutch's Famous Cars You killed A whole bunch Of my boys That six point Gaggy I ain't got no clue What you're talking About Oh, you lie My friend And I thought Dutch preached Truth Let me go Cone And end all This crap Between you two We all got real problems Now The way I see it They get him They forget about me They ain't the forgetting sword If I were you Ya estoy Well, this Lo vamos a omitir Que ya lo hemos visto Antes Ahora viene la escena De cautelizarse La herida Era de día Hasta hace nada ¿No? Vale Venga Coño Y ahora mover Todos Todos los Justins Rebuscando I don't want to go to Mexico I want to go full Home Hold on I'll be back In a minute What the hell What the hell What the hell What the hell What's he still doing Down there It's one thing Torturing a man It's another thing Putting him through Stories of the homeland He better hurry it up I don't want to be here eeeh, saca ya ¡Ah! Bueno, me voy a pirar. Estoy jodidísimo, eh. O sea... Pero no voy a llegar a crimen point, o sea... Escúchame. Si es que me muero. Me equivoco de camino. El caballo sabe de regresar a casa en tuyo, ¿no? ¡Ah! Si te vas a desmayar. ¡Ah, pues has llegado! ¡Hijo de puta! ¡Es más fuerte que el vino! ¡Ah! 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 ¡Arthur! 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 ¡Ah! 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 Bueno, casa Tampoco es que... A ver Que te salga el lobo Es que tienes el honor bajo Lo sé Luego está el ciervo Que es el honor decente Y no sé si hay algo entre medias Unas semanas después Unas semanas después ¿Dónde está el Michael? Que lo vamos a fundir a tiro Este hijo de puta ese Sé que lo estaba diciendo Y yo es una trampa Y él pero por intentarlo Bueno, sí Bueno, sí ¿Qué es eso? Ah, un reloj de bolsillo A ver ¿Hasta dónde tenemos que ir ahora? Bill Williams Coño, ¿y está cuando aparece? Vale Estoy por coger la diligencia Y irme directamente a Strawberry Antes de hacer esa misión de... Con Build Hasta luego Porque están todos comiendo En diferentes lugares Vamos a ir primero a la diligencia ¿Eh? Ay, no Si tengo el... Creo que tengo el Clemens Creo que tengo el viaje rápido En el campamento Soy imbécil Mira este hijo de puta Está aquí, ¿no? Sí Viaje rápido Strawberry Vale, venga Yo aún sigo O sea, lo estaba diciendo antes Y lo he dicho muchas veces Sigo sin entender Cómo Rockstar Siendo la compañía que es No dobla sus juegos No sé O sea, si doblas un juego Te aseguras de... De que va a ser más inmersivo Para tus compradores Para tu clientela Ay, mía, tengo el escritorio Que da puto asco Tanto lleno de papeles De error y tal No podría omitir esto Porque me gustaría omitirlo La verdad Ah, vale Dios, al que va pillado Podrían doblarlo, sí Es que es eso O sea, no sé el motivo Por el cual no los doblan Si es que... O sea, te asegurarías de... Más compras, quizá No es como, por ejemplo Otras empresas más pequeñas Que tienen otras ventas Fuera de Japón Exacto O sea, te asegura Que es Rockstar Haga lo que da Rockstar Lo van a comprar Eh, tú, chaval ¿Verdad? Adiós ¿Tienes un dinero para mí, chico? He visto tu nombre, y te lo llevó. ¿Tienes con los alemanes? Mira, tengo para ti. Es solo... No tengo nada. Está en las montañas. ¿Estás panando para? Haciendo. Me trajo este cúgara. Es raro. Lilley white coat. El peltro moer y cubrir lo que me da. Si me pago en cualquier cosa, me pago en ti, chico. Por favor. Estoy fuera de trabajo. Es la única manera en que te pagas. Y todo el trabajo duro ya está hecho. Bien. Puedes. Necesitamos nuestros huesos. Es bastante un viaje. Sí, sí. ¿Dónde tengo esto? Vale. Y me pongo esto. Pase lo que pase, al puma le reviento. Ok, seguíme. No. 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 A ver si se ve al otro al menos, yo que sé. Pero es que es eso, el otro se está buscando O sea, el Strauss estaba Dejando pasta a gente Pues está en esa mierda Hella con dientes, nada más que lo parió Joder, sí que está tardando, ¿no? Joder, si me ha metido algo en el ojo y no me lo saco, ¿eh? Pero no te vayas, Morgan Azul Vale, un segundo Quizá la escopeta no sea de lo mejor que puedo pillar Esto Le da y lo tengo a tope O sea, que de un tiro a lo mejor nos lo cargamos Brilla en la oscuridad Pero tú te estás oyendo, gilipollas Para eliminar lugares oscuros Elige la lámpara en el dial de armas ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué tal el online? El online bastante bien Pero aún tiene muchas cosas que mejorar Lo que estaba comentando antes Lo que estaba comentando antes Es que estoy al tanto de... Bueno, al tanto Me estoy intentando informar del red El online, del roleplay Busca la puma blanco en la cueva Bueno, tío Nos está matiendo a la puta boca del loco Pero bueno Pues la ha dejado fino A ver si tienes algo por dentro Ah, que hay otro aquí Tío, pero porque me dan... Me cago un dios ¿Qué bicho? En fin... Si me voy... Si me voy... con él, al puma lo encontramos. ¡Cállate y tira para adelante, hostia! ¡Qué cerdo eres, de verdad! ¡Se te van a matar enseguida! Si es que yo lo sé. Es ahí donde le ataca, ¿no? ¡Coño! ¡Puto pelo de mierda! Me va a hacer meterme hasta el final de la cueva solo para... ¿Por qué no me sale la misión? Nada, que me tengo que poner por aquí. ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya te ha matado! ¡No te ha matado! Tengo lo... aquí, inhibidor de olores, cebo para los vibros, cebo para depredadores, esto es. Ah, pero no puedo usarlo, ¿no? Al tema ha venido por aquí. Ya te he pillado, ojo puta. Venga. Es pellejar, yo me lo llevaba entero, tío. Vale, hasta luego como campeón. Un placer hacer negocios contigo. Joder, se ha hecho de día y tú. Ah, no, hasta luego. Tío, yo me quedaba con la piel del puma. Es que la piel del puma... no soy legendario, ¿no? Porque como soy una piel legendaria me cago en la hostia. Me obligan a venderla. Y si es un cacho de piel cuadra, ¿cómo le explicas tú al tío ese que es piel de puma? O sea, llegas tú y dices, mira, piel de puma. Pero tú flipas, esto no es de puma, es blanco. Espera, 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 espera. Ah. Vale. Ya estamos en el pueblo. Lo que no sé es, en el red de online... O sea, no sé si puedes comprar propiedades como tal. En plan de llegas aquí hasta el barril y te compras una casita aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Vender. Madre mía, compañero, qué cara de mierda que tienes. Voy a aprovechar y voy a vender esto. Aprovechar. Sí, si es que yo no uso nada de esto. Si es que no suelo comer. Arzul es como las plantas, hace la fotosíntesis. Bueno, esto sí que no lo vendo. Porque esto sí que lo... Esto sí. La cecina sí que la suelo usar. Vale, a ver. Ayuda no, coño, ayuda no. Mapa. Valía. ¿Qué es esto? Perista de caballos. Ah, no me interesa. Tengo que venir aquí. ¿No puedo ir a Rouse? Intuyo que sí que podré ir a Rouse. Voy a ir al ágil o del viaje rápido. Ha vuelto ya la guacha del tiempo... Ha vuelto ya la guacha del templo hindú en medio del... Del ganges al que ha tenido que ir a cumplir tus caprichos. ¿Pero qué dices, colgado? ¿Qué capricho? Si... Si quiso... Ella... Ella quería comprármelo. Yo no me negué. Aquí no sé si había... Una de esta oculta. Creo que sí. Creo que es aquí, ¿no? El nombre del alcalde. Manchista, opresor. ¡Hijo de puta! Buenas tardes. Eh... Dame una habitación, va. ¡Ah, qué no es! ¡Ah! No, cambiar de ropa no. Yo lo que quiero es dormir. ¿No puedo dormir en una habitación a la cual he alquilado? Ahí. Tarde, noche, a la mañana siguiente. 18 horas durmiendo. Va a flipar, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuánto llevamos de esto? Mmm... Una hora y 37 minutos. ¿Puedo aguantar media horita más? ¿No estaba por aquí lo del alcalde? ¿Qué pasa? Pues, o buenos días. ¡Ay, el gato que lo atropello! ¡Venga, felino! Está lleno de gatos, parece el chalet de mi suegra. Voy a incomodar a este hombre. ¡Ay, perdona, que me he tropezado! Viajar. A Rhodes. ¡Venga! El pobre hombre ahí me ando y... ¡Oh! ¿Esto puedo omitirlo? No, no puedo omitirlo. Puto rockstar, ¿cómo quieres que... ¿Cómo quieres presumir de todo, eh? De todo lo que estamos haciendo. O sea, de todo lo que has estado haciendo. Perdón. ¿Estás en el camino? ¿Estás en el camino? ¡Nos estamos aquí! un segundo, estoy revisando una cosa bueno vamos a ver si acabamos esto ya de una vez vamos a conocer un par de los grays en el salón, hablamos con Bill sobre un trabajo, necesitamos seguridad después de los bosques robarles para ellos, ¿por qué hacemos esto? porque necesitamos quedarse con ellos, y ellos están pagando entonces, ¿qué tipo de seguridad quieren? vamos a descubrir, ahora vamos a ver esto parece real para ti, Bill? claro, Dutch dijo que debemos seguir lidando con ellos hasta que encontremos este oro ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar a nadie? sí, vamos a ver lo que dicen hey, ellos decían que hubo un gran entendimiento sobre esos huesos y no sé cómo están pagando en sus fieles no sabían que tuvimos nada que ver con eso ah, ¿eso es? sí, ellos creen que eran los Braithwakes escuchen, sé que a estos grays están pagando ahora, esto está en el nivel estamos en medio de algún antiguo feud pero en vez de jugar a ambos lados, se usaban por ambos ellos decían que los Braithwakes ¡Ey, dura, no se siente bien! ¿también está bien? ¿no es si no se siente bien? ahora no se siente bien. podría decirles que dices ay, ya está en medio de este por ejemplo, ¿se siente hijo de chias de a ti? ¡Ey! ¡GENOS UM MÍ! ¡Ey! ¡PUTÍA! ¡GEY! ¡GENOS UM MÍ! ¿Dónde está el otro? Acabamos esta misión y lo dejamos para que no me disparen un segundo que voy a bloquear al cupullo este perfecto ¿No? ¡Otra! ¡Otra! me voy a quedar sin balas al final vamos a vaciar el pueblo entero y lo vamos a reventar 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 ah bill la arma en la tierra ahora no lo hagas no podemos hacerlo te pongo la arma voy a arruinarlo ¿quieres reunir a tu amigo ahí? en cualquier manera eres un hombre muerto Morgan he fallado la primera pobre hombre ¿qué le pasa a ese? ¿se ha ido? ¿se ha caído? se ha caído se ha caído muy fuerte contra una bala excepto cuando es tu culpa no lo sabes lo que estás hablando no te pones 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 bueno pues lo vamos a dejar por aquí me están llamando por teléfono ahora lo cogeré vale vale, lo vamos a dejar por aquí bueno pues como digo siempre chao